Ya tenemos más invitadas ahorita en nuestro día a día. Y hablando precisamente del día del tuitero, hoy tenemos a una tiktoker. Una tiktoker, además, la tiktoker. La profe. La profe Mónica. La profe Mónica. Profe, ¿cómo estás? Nerviosa. No, nerviosos nosotros. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno. Profe, bienvenida a día a día. Esta profe se ha hecho muy famosa en las redes sociales. Si ustedes no la conocen porque no se la pasan ahí viendo cositas en las diferentes redes, aquí se las vamos a presentar y van a ver cómo es de bueno lo que enseña la profe, una verdadera influencia. Sí. Hoy en Día a Día nos acompaña la profe Mónica, reconocida creadora de contenido, es licenciada en lengua castellana y comunicación. También es una apasionada por las aulas de clase y la docencia. ¿Ustedes han visto la palabra D con tilde? ¿Creen que esto es un error? Pues hoy les voy a entregar un super dato de palabras monosílabas que efectivamente pueden llevar tilde, como en el caso de D, con ejemplos. Bienvenido. La profe, desde sus redes sociales, nos enseña gramática, ortografía, redacción y el manejo adecuado del español de una manera educativa, divertida y con mucho humor. La profe Mónica, y tengo que confesarte, profe Mónica, que yo te sigo. Yo también. Que en estos días vi un video que me causó curiosidades. Óyeme, ¿no me han imprimido o no me han impreso eso? Hay una diferencia entre esas dos palabras y se pueden usar o no se pueden usar las dos. Claro, porque es que lo que nos han dicho es que imprimido es incorrecto. Claro. Y uno dice impreso. Exacto, suena como más elegante, ¿no? Sí, sí. Y resulta que hay verbos, bueno, en realidad hay tres, verbos que gozan de doble participio, imprimir, proveer y freír. Y freír. Entonces se puede tanto imprimido como impreso. Ah, vean. Frito como freído. Frito como freído y provisto y proveído. Y proveído. De proveer, perdón, dije breve, proveer. Proveer. Esos tres verbos tienen esos dos participios que son correctos. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo y sugiero con el imprimido? Que para mí el más cercano al participio es el imprimido. Sí. O sea, no he imprimido. ¿No he imprimido eso? No lo he imprimido y está correctísimo. Perfecto. Y el impreso también se puede usar como adjetivo, como que la hoja ya está impresa. Ajá. El documento ya está impreso. Sí, pero igual se pueden indistintamente usar los dos. No hay que sentir que está incorrecto o algo así porque los dos son correctos. Pero además me encanta porque de una forma súper agradable que conecta muchísimo con la gente a través de las redes sociales, pues como que uno logra aprender muchas cosas que de pronto a uno se le van pasando. Y, profe, ¿cómo nació esa iniciativa precisamente de hacer este TikToker así, de hacer el TikToker en Instagram? Estás en varias redes sociales. O sea, la profe es profe y ha sido profe durante toda su vida. Sí, yo soy licenciada en lengua castellana y comunicación. Ajá. Y, bueno, después hice una maestría, pero fui profe de primaria, bachillerato, universidad. ¿Acá en Bogotá? ¿De español? En Bucaramanga. Ah, en Bucaramanga. Ajá. Allá, a ver, esa era ya fue profe mía. Esa fue profesora mía. Ajá. Por eso escribimos bien. Y yo es en Bucaramanga. Y yo es en Bucaramanga. Y yo es en Bucaramanga. Ah, ok. Y entonces, bueno, de hecho también dirigí dos carreras, una de producción de radio y televisión. Ajá. Mis estudiantes también son productores audiovisuales. Pero, digamos que la docencia a mí me gusta muchísimo, me apasiona. Y un día recordé en la casa, pero yo nunca pensé en hacer un proyecto en YouTube o como generadora de contenido. No, nada de eso. Un día recordé que a mis compañeras de la licenciatura se les dificultaba el tema de sintaxis, que en realidad es complejo, eso no es fácil. Sí. Sintagma nominal, verbal, categorías gramaticales. Y yo... No, profe, ¿qué es lo que es sintaxis? Sí, es complejo. Ajá. Entiendo, es complejo, pero a mí se me facilitaba. ¿Por qué? No sé por qué uno nace con eso. Sí. Sí, porque a unos, para unos es más fácil una cosa que para otros. Exacto. Sí, es sencillo. Cada quien nace como con sus talentos. Sí. Y entonces recordé que ese tema se les hacía difícil. Un día en la casa, yo les voy a grabar un video, voy a explicar el tema de sintaxis, con un tablero pequeño que tenía ahí en el comedor, y grabé ahí en el comedor. El tema este de producción, a mí también se me facilita, pues el plano, tal, el sonido, bien. Sí. Claro que yo miro mis primeros videos y me da pena, ¿no? Nada que ver con lo que hago ahora. No, pero pues ya, todo se ha evolucionado. Esa es la idea, ir mejorando. Como todo, como todo. Entonces yo alojé un video en YouTube sin llamarse la profe Mónica. O sea, yo dije, el que lo necesite, de pronto lo encuentro. Ok. Sin saber que eso podría tener muchas visualizaciones. Como a los dos meses, mi hijo me dice, mami, el video tiene no sé cuántas visualizaciones, miles. Y yo le dije, ¿y eso de dónde salen las visualizaciones? Dijo, es que la gente está quizás necesitando este contenido. Bueno, así pasó. Y él me dijo, ¿por qué no empieza a crear contenido en YouTube? Y yo le dije, pues, de pronto sí, ¿cierto? Y entonces me puse a mirar qué hacían los creadores en YouTube. Julio Profe, los que hacen contenido educativo. La verdad, mi referencia fue Julio Profe, el primer canal que miré. Sí. Ya, bueno, le explica así, tan, tablero, tan. Yo tengo eso en la casa, voy a empezar. Sin llamarse la profe Mónica todavía. Subí, empecé a trabajar en un colegio y les mostré ese video a mis estudiantes del colegio. Y ellos, profe, háganos otro video. Usted nos explicó esta semana la técnica cega para poner tilde, háganos el video. Y yo, pero estudien lo que tienen en el cuaderno. No, profe. Ay, no, profe, espere, venga, háganos la técnica cega también para saber poner palaces. Sí, claro. Sí, claro. Hay tablero, hay cámaras. Hay cámaras, de una, la técnica cega, a ver, de una, ahí está, profe, a ver. Para aprender a poner tilde. A ver, profe. Que incluya quiz o no. No, que incluya quiz. No, dígale. No mentiras. Es que hay una técnica muy sencilla. Yo que encontré en internet cuando empecé este tema, yo encontré EGA, aguda, grave, esdrújula. Ah, sí. Y entonces faltaba la sobresdrújula, que de hecho hay mucha información en internet falsa sobre las sobresdrújulas. ¿No se tildan todas? Y se enseña mal. Sí, se tildan todas, pero yo digo, si le ponen a un niño una tarea de busque 10 palabras sobre esdrújulas, hay información errónea en internet. Claro. Pero yo lo explico, yo explico por qué. A ver. Entonces, la técnica cega es esta. E, S, E, G, A. Correcto. Sobre esdrújula, esdrújula, grave y aguda. Que también le dicen a las graves llanas, pero dejémoslo en cega. Cuando una palabra tiene su mayor golpe de voz, al decirla, sin pensar que lleva tilde, al decirla, si lleva su mayor golpe de voz aquí, es aguda. Ajá. Por ejemplo, pedal. Café. Pedal. 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 Sabemos que café lleva tilde porque termina en vocal, pero tiene su mayor golpe de voz ahí. Listo. Cuando una palabra tiene su mayor golpe de voz aquí, y estas, las graves son un poquito las más complejas. Sí. ¿Sí? Las graves tienen su mayor golpe de voz ahí como casa. Ca. Casa. Decimos casa y no decimos casa. Claro, casa. Entonces, cuando llevan el mayor golpe de voz aquí, son graves. Catalina es grave. Catalina es grave. Carlos es una palabra grave. Carolina. Carolina. Aquí todos somos graves. Todos somos graves. Mónica. Estamos graves. Mónica. Mónica. Aquí todos graves. Esdrújula. Esdrújula. Las esdrújulas llevan el mayor golpe de voz aquí, aquí, y resulta que aquí, esto es muy chévere porque todas las esdrújulas llevan tilde, y las esdrújulas llevan su mayor golpe de voz aquí, y también todas llevan tilde. O sea, por este lado, bien. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Y empiezo con las esdrújulas. Que la información que hay en internet es que una palabra es esdrújula es, por ejemplo, hagan el ejercicio hoy en su caso. A ver. Es que es una palabra es esdrújula, y van a encontrar que palabras terminadas en mente las ponen como esdrújulas, como académicamente. Fácilmente. Fácilmente. Y no son esdrújulas. Económicamente. Ni siquiera son graves. Y va a explicar por qué. Claro, básicamente. O sea, se divide en dos. Rápido. La gente relaciona el número de sílabas con la palabra esdrújula. Vamos a pensar en fácilmente. Ajá, fácilmente. Si yo digo fácilmente, decimos, claro, fácilmente. Pero es grave, ¿no? Si tuviese mayor golpe de voz aquí, sonaría fácilmente. Fácilmente. Aquí, fácilmente, que por aquí podría ser grave. Mente. Fácilmente, ¿no? Y fácilmente. O sea, es grave. Este tipo de palabras que tiene un acento grave aquí, se conocen como palabras con doble acentuación. No son esdrújulas. Porque tienen dos golpes de voz. Dos, claro. Tiene uno aquí y otro aquí. Y como la palabra fácil lleva tilde, pues le dejamos la tilde. Se le mantiene. Exacto. Pero estas palabras no pertenecen al cuadro cega. No pertenecen al cuadro cega. Ni sobre esdrújulas, ni esdrújulas. Son palabras que se conocen como palabras con doble acentuación. Ok. ¿Por qué? Porque es que aquí tiene un mayor golpe de voz. Son de un combo distinto. Son de un combo distinto. Como pasa con las monosílabas que tampoco se ubican en el cuadro cega. Sí. Como fue, fue, vivió. Porque no hay como sea ni siquiera aguda porque solamente tienen una sílaba. Una sílaba. Listo. Las agudas llevan tilde si terminan en N, S o vocal. ¿Cierto? Sí. Canción. Canción. Jesús. Corazón. Corazón. Exacto. Las palabras graves llevan tilde. Al revés. Al revés. Si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal y por eso árbol lleva tilde. O Gómez. 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 Los apellidos. González, Ramírez, Rodríguez. Llevan tilde. Pero resulta que la palabra María lleva tilde en la I y termina en vocal. ¿Por qué lleva tilde? El diptongo y el hiato. Exactamente. Por el hiato. Entonces digamos que hay unas pequeñas excepciones. Primaria. Tercero de primaria. Tercero de primaria. Por eso es que mire, en el ejercicio de la docencia. Yo perdí tercero, entiendo. Fue uno de los que perdí. Yo casi pierdo tercero. Estoy repasando el mismo, entiendo. En el ejercicio de la docencia, yo entiendo que esto no es fácil, esto es complejo. El tema del lenguaje es complejo. Y en eso uno debe tener como paciencia. Claro. Reconocer también que es el proceso y que eso no se aprende de la noche a la mañana. Pero eso es práctica. Eso es práctica. Si yo que leo todos los días y estoy como actualizada y a veces tengo la duda, tengo que ir a mirar, etc. Entonces también entiendo que no es ese. Y también a veces la gente le da duro al que no tiene buena ortografía. Y pues tampoco, porque también es cuestión de, bueno, no lo ha aprendido, pero quizá la gente tenga el interés de aprender. Este es el cuadro, el famoso cuadro SEGA, para poner tildes, con sus excepciones. Palabras sobredrújulas, cuáles son las que sí son sobredrújulas. Ajá. Por ejemplo. Y se cuenta que son las palabras que vienen de verbos más melo, te lo, celo. Por ejemplo, prestar. Si yo digo. Préstamelo. Es. Préstamelo. Eso. Préstamelo. Depende si se dice en paisa o en. Exacto. Ahí hace la diferencia. Y tiene toda la razón. Porque incluso el diccionario ya incluye el voceo. Exacto. El voceo, el de cada líquido. Préstamelo. Ajá, porque ya la clave cambia. Préstamelo. En el caso de préstamelo, préstamelo o préstemelo, esta sí es sobredrújula porque tiene un solo golpe de voz mayor. No tiene dos como fácilmente. Ajá. Préstamelo. Entonces, esta sí es sobredrújula. Ah, ok. Y son todos los verbos que terminan en melo, celo, telo, como el esferno. Muy bien. Definitivamente estamos preparados para el tiempo. Perfectamente. Tenemos, profe, nosotros acá en día a día llegó la competencia porque también tenemos un profe acá en nuestro programa. Es más, voy a quitar aquí para poderlo ver porque es que para que ustedes también aprendan a expresarse. Yo no soy youtuber, ni soy twitera como la profe, ni soy tiktokera como la profe Mónica, pero voy a enseñarles a hablar. Ajá. Si, por ejemplo, usted no diga, el señor tiene una mujer muy bella. No, así no se dice. ¿Pero es cómo? Se dice, uish, todo tonto es de buenas. No, tonto es de buenas, no. Ay, está pintado él. No se dice, no se dice, llegó el jefe, llegó el jefe. No, no digan así. Llega el jefe. Llega el jefe, no, 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 no. Jefis, jefis. Digan, guarden las empanadas y pongámonos a trabajar. Así es que se dice. Ah, claro. O no digan, porque hay gente que se expresa mal, profe. Hay gente que dice, ay, qué carro tan bonito. No, así no se dice. Uno tiene que decir, esos están saliendo malos. Así es que se dice. Ay, qué envidioso. De puro envidioso. Muy bien. No se dice, no se dice, mi hermano. No se dice, no se dice, no le voy a pagar esa plata. Ajá. Se dice, es tranquilo, que yo no me voy a robar esa porquería. Y ya. Claro. Ay, qué tal. No se dice, estoy triste porque me echaron. Uno dice, es bueno, no hay mal que por bien no venga. Dios sabe cómo hace sus cosas, cosas pasan por algo. No se dice, mi mujer me pega. Uno dice, muchachos, me voy porque mañana madrugo. Ah, ya, 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 ya. Ya sé. Con razón. Cuando lo dejan a uno botado en el almuerzo. Ajá. Eso. Eso. Esa es otra. No se dice, voy a pagar la cuenta. No se dice, no quiero poner para la cuenta. Se dice, paguen ustedes que después les transfiero. Claro. Y eso pasa muy. Muy seguido. Ajá. No hay cositas, ¿no? No se dice, tengo un sugar que me pone a viajar. No. Ajá. Se dice así. Se dice, soy empresaria, traveler. Si quiero la luna, me la bajo. Se va a la soltera, pero nunca solitaria. Bendecida y afortunada. Bendecida y afortunada. El numeral. Si quiero la luna, me la bajo. Se va a la soltera. Ese está bueno. Ese lo dicen mucho en diciembre. Me lo copio. Ojo, no se dice, qué borracho tan fastidioso. Ajá. No, se dice, camine tío, se tomó un caldito. Sí, señor. Y se acuesta un ratito. Y se acuesta un ratito, sí. Y para que entiendan, profe, yo la sigo a usted también y yo he aprendido todo. Por ejemplo, ¿qué es esdrújula? Drújula es lo que uno utiliza en un aparatico para no perderse. Sí. La brújula. La brújula. Uy, no. Esa es brújula. Es brújula. ¿Y qué es grave? Grave es perderse sin drújula. Bien, bien. Tengo más, tengo más. ¿Ah, tiene más? Por ejemplo, sintaxis. Eso es muy fácil, sintaxis es muy fácil. Sí, uno a las seis de la tarde en Bogotá. Eso es sintaxis. Prácticamente. Eso es grave. Sí, muchas gracias, Calero. Muy amable. Gracias por tirarme la punta. Muy amable. Triptongo, triptongo. Es como me pongo yo cada vez que se me tiran una punta. Y que estoy tritongo, ¿sí? Y lo que decía ahorita la profe Mónica del voceo, eso es muy interesante. Uno de los referentes mundiales del voceo es Mike Tyson, así que un aplauso para él. Claro. Lo anoto. Oiga, ¿cómo aprendemos y desaprendemos en cuestión de segundos? No, aprendan. Claro. Aprendan que no les va a durar toda la vida. Bueno, pero miren, tenemos vueltica a la receta que ya está lista y más recomendaciones con la profe. No se muevan. Súper. Un poquito más de aceitico. Un poquito más de aceite. Pero yo solo blanqueamos ojos. Sal, sal, un poquito de pimienta, un poquito de pimienta. Mientras tanto, tú me vas echando el queso, dale. Ya, listo. El queso así, no todo porque un poquito lo voy a echar encima, no, echar casi todo. Ah, todo así. No, casi, casi, casi todo. Eso. Oh. Con confianza. Déjame este poquito por encima y un poquito de mantequilla. Y un poquito de mantequilla, así también. Otro más. Otro más. Otro más, calerito, poco más. Otro más. Es generoso. Otro más. Es generoso, por favor. Otro más. Y este lo guardamos más. Esto lo guardamos pelo hongo, mira. Pero allá está. Nada se desperdicia en esta cocina. Nada se desperdicia. Vamos a hacer una salsina con esto. Yo voy revolviendo aquí, Simone, para que... Recuerda esto. Acá tenemos también perejil picado fresco. Perejil picado fresco. Aquí también. Dale vuelta más rápido, calero. Vuelta más rápido. Exacto, sí, chef. Ya, enseguida. Espere. Ya. ¿A la profe le gusta la cocina? Sí, me gusta la cocina. Sí, qué bueno. ¿Cuál es la especialidad de la profe? A mí me gusta preparar pollo en salsa. Uy, qué rico. Y la salsa de champiñones me encanta preparar. Uy, qué rico. San Coro de Chicoat. Profesora. Qué delicioso que nos gusta. Eso se ve buenísimo. Carolina Soto se fue sin risotto. Gracias. Se lo perdió. Profesora, a mí se falta un poquito de sal. Van. Eso, agárralo. Profesora. Profesora. Está perfecto. En su punto. ¿Puedo opinar yo también si le falta sal o algo? Calma, solo la profe. Acá un poco de inmunidad. Solo la profe. A ver si le falta sal o algo. Caro me dijo que le guardara y yo con mucho gusto se lo voy a guardar aquí. ¿Spectacular? ¿Qué? 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 Un bel risotto. No, no, no. Mira cuánto hice. Hay para todo el estudio. Bien. Y se veía poquito. Se veía, pero eso rinde. Oiga, Simone tiene una habilidad como de que eso se le rinde. Rinde. Guarda, es un toco mágico. Atención de acá. Ajá. Y esta salsita de hongos recién salteados lo vamos a poner encima. Ay, no. Encimita ahí. Tak, así. Look at it. No, no, no. Y el queso que faltaba así. Claro. No, Simone está. Me encanta. ¿Cuál es qué belleza? Cuesto es un bel risotto. Ay, qué rico. Perfecto, Simone. A la cual encantó. Gracias, profe. Profe, gracias, profe, por estar aquí. Creo que cada día de rato ahí con el antojo. Caro, ven. Ay, gracias. Caro. Toma, Caro. Toma, Caro. A ver, vamos a probar. Ya les digo, ya les digo. La calica que no quiere mucho, entonces le pasamos a hacer pequeñitos. Gusto, gusto, en la hora de almuerzo. Gracias, Cata. Yo sí quiero mucho, entonces voy a coger tenedor grande. Eso, vaya. Simone, gracias. Mi ayudante, Calero. Claro, yo sí. Pues, ayudante. Oiga, nos vemos. La voz esta noche. Nos vemos. Arely, es todo. Arely, chao. Chao, tonte. Simone, no. Está bueno.